Se puede imaginar la opinión que tengo yo del señor Espinosa de los Monteros o del señor Abascal, pero les han votado muchos ciudadanos españoles y aunque a veces parezca que más quieren dar un golpe de Estado que proteger la democracia española, estoy dispuesto a dialogar con cualquiera, con cualquiera, señoría. A propósito de Europa y la relación Norte-Sur, hombre, ¿estará usted de acuerdo conmigo? Presidente, le ruego tome cartas en asunto. Acaba de decir el ponente que nuestro grupo parlamentario parece que quiere dar un golpe de Estado. Absolutamente intolerable, que falta a la verdad y que es tremendamente ofensiva para nuestro grupo parlamentario y los cuatro millones de personas que la han votado. Por lo tanto, le ruego que tome cartas en asunto y le pida rectificación. Ha dicho que parece que no que vayan a dar un golpe de Estado. Por lo tanto, no es que no tiene la misma categoría. Claro, no tiene la misma categoría y aquí alguno tiene la piel muy fina. Lo que pasa es que estoy hablando yo y no tienen la palabra. No, pero ya habías cogido el micrófono y nos conocemos. Ya sé que a veces no nos gusta escuchar algunas cosas, pero eso significa también que quiere retirar esas palabras. Le agradezco que me haga la pregunta. Voy a ser todavía más preciso. Yo creo, señor Espinosa de los Monteros, que a ustedes les gustaría dar un golpe de Estado, pero que no se atreven. Porque para eso, además de desearlo y de pedirlo, hay que atreverse. Esta es una comisión de reconstrucción y es una vergüenza. Es una vergüenza de las que hacen ustedes. Cuando usted continúe con su diatriba, dénse pañuelitas a la espalda. Esto es un espectáculo lamentable propio. Eso entenderá hasta que usted continúe con su diatriba. ¿Y en qué se traduce que usted no lo vaya a tolerar, señoría? No, 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 no me entren en diálogos de este tipo, no. No entren en diálogos de este tipo. Cierre al salir, señoría. Bueno, pues ya lo habéis visto, ¿no? El señor Iglesias, cuyo padre militó en el FRAB, en esa organización terrorista que mató a cinco personas, pues en la comisión de reconstrucción, en un país en el cual tenemos 40.000 muertos por coronavirus, por culpa de la negligente y criminal gestión del gobierno, por culpa de que Pablo Iglesias ha dejado abandonados a los ancianos en las residencias, bueno, pues en esa comisión de reconstrucción, el señor Iglesias, por cierto, una comisión que no olvidemos, el vicepresidente es miembro del Partido Comunista y que además asesoró a las FARC en Colombia, bueno, pues en esa comisión de reconstrucción, el vicepresidente del gobierno, el señor Iglesias, acusando a Vox de querer dar un golpe de Estado, pero no hacerlo porque no se atreve, ¿no? Y ya está bien, ¿eh? Ya está bien. Bueno, hay que decir que el señor Iglesias, que es un matón, que es un guerra civilista, pero luego es un cobarde porque manda a sus guerrilleros y a sus matones, pues a ir a hacer escraches a casa de los políticos, pues bueno, ese señor, ¿no? El señor Iglesias puede decirle a Vox que quiere dar un golpe de Estado y no pasa absolutamente nada, puede, bueno, pues conmemorar el recuerdo del Partido Comunista, la ideología comunista y los 100 millones de muertos que tiene a sus espaldas en el Congreso de los Diputados y no pasa nada, el señor Iglesias puede insultar a todos los diputados de Vox, puede llamarles parásitos, inmundicias y, por ende, a los 3,6 millones de votantes y no pasa absolutamente nada, pero bueno, luego cuando algún diputado le recuerda al antepasado y el pasado de su padre, pues se pone a lloriquerar como un niño de 4 años. Pero bueno, ya lo hemos comentado en más de un vídeo, que el señor Iglesias es como un niño de 8 años, que se puede meter con los demás, pero luego si se meten con él, se va llorando a Twitter, ¿no?, a intentar dar un poco de pena. La verdad es que este individuo, el señor Iglesias, si no fuese un peligro público, pues sería el típico bufón del que todo el mundo se ríe de él, ¿no? Pero hay que decir que esto es bastante grave, lo que habéis visto en esta secuencia de vídeo. En primer lugar, el tono chulesco que tiene el señor Iglesias, con el típico comentario de cierre la puerta al salir, cuando Iván Espinosa de los Monteros decide abandonar semejante pantomima, ¿no?, que realmente hay que decir que yo creo que ha hecho bien. Es cierto que hay gente que ha dicho que Iván Espinosa de los Monteros debería de haberse quedado para confrontar con el señor Iglesias, pero teniendo en cuenta que esa comisión de reconstrucción es una auténtica pantomima, porque lo único que buscan es cambiar al modelo y al régimen comunista, que es lo que quiere hacer este gobierno, una dictadura chavista y una dictadura comunista que cercene las libertades de todos los españoles, pues lo mejor, antes de quedarse en esa semejante pantomima, pues es marcharse y es retirarse. También te digo que el señor Iglesias no se hubiese atrevido a decirle esas palabras al señor Ortega Smith, porque se levanta, le da dos mamporros y se termina la discusión rápidamente, que a veces, bueno, siempre se ha dicho, ¿no?, que muchos niños, ¿no?, muchos jóvenes que ahora tienen 20, 21 años, siempre le dicen mucha gente un par de hostias a tiempo le hubiese venido bien. Bueno, pues a alguno la verdad es que también le hubiese venido bien, ¿no? Pero bueno, realmente es auténtica, es una auténtica barbaridad, es una auténtica vergüenza las palabras del señor Iglesias y el tono chulito y la sonrisita, ¿no?, que hace mientras dice esas palabras, ¿no? Y por supuesto la complicidad de Pachi López, pues ya es para miar y no echar gota, un Pachi López que, por cierto, viene de Euskadi, ¿no? Pero bueno, esas risitas con 40.000 muertos en España, esas risitas con 900.000 personas que han cobrado 0 euros desde el 14 de marzo, porque no se están pagando los ERTEs, esas risitas cuando ha cerrado la fábrica Nissan en Barcelona, ¿por qué será? Claro, no sé, a lo mejor es porque la número 2 de Adalcolau dijo que no querían coches, ¿no? Y luego te sale Greta Thunberg diciendo que los coches contaminan mucho y, uy, se nos van Isa, por lo tanto se nos van 3.000 personas a la calle de forma directa y 20.000 de forma indirecta, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que este es el objetivo de este gobierno comunista, que todas las empresas se marchen, que todas las empresas se vayan de España, que no haya inversión, por lo tanto que no haya puestos de trabajo y que todo el mundo tenga que vivir de las paguitas del Estado para perpetuarse en el poder. Ese es el objetivo de los comunistas, ese es el objetivo del señor Iglesias, ¿no? Pero bueno, esas risitas, lo he dicho, ¿no? Ese tono chulesco cuando tenemos, pues, 900.000 personas que no han cobrado ni un euro, perdón, cuando tenemos grandes empresas que se están marchando de España, cuando han mentido en la cifra oficial de muertos, cuando han dejado morir a los ancianos en las residencias, cuando ocultaron toda la información para permitir lachar o manifestaciones del 8 de marzo, pues realmente es bastante grave, ¿no? Es bastante grave las palabras del señor Iglesias, ya en sí el decirle a un representante de Vox que quieren dar un golpe de Estado. Claro, precisamente una persona que alaba la dictadura comunista que provocó 100 millones de muertos, precisamente una persona que alaba la dictadura en Irán y la dictadura que hay en Venezuela que mata a los disidentes por las calles, no lo olvidemos, y no olvidemos también lo que se hace en Irán, que lapidan a mujeres y cuelgan a homosexuales, pero es que precisamente estamos en un gobierno de España en el que desde el nombramiento de Dolores Delgado rompió la separación de poderes. Tenemos un gobierno de España en el cual Marlaska está purgando a guardias civiles porque no se quieren someter a la dictadura chavista que quiere el señor Marlaska y que quiere este gobierno, con los informes en los cuales demuestran la clara negligencia del gobierno de España ante la gestión del coronavirus permitiendo las manifestaciones del 8 de marzo, tanto en Madrid como tras 35 por toda España, cuando dos días antes prohibieron un congreso evangelista o una convención evangelista por riesgo de contagio, ¿no? O sea, realmente el gobierno que no paga a ERTE, el gobierno que miente, el gobierno que censura a los medios de comunicación, el gobierno que monitoriza redes sociales, el gobierno que cierra al parlamento para durante más de un mes y medio no someterse a la sesión de control hasta que Meritxell Batet dijo bueno, vale, venga, lo volvemos a abrir, el gobierno que rompe la separación de poderes, el gobierno que purga a guardias civiles que no quieren someterse a esta dictadura, ¿realmente las personas de ese gobierno le están diciendo a Vox o están diciendo a un representante de Vox que quieren dar un golpe de Estado? ¿Realmente eso es así? Porque es bastante grave lo que estamos viendo, ¿no? Luego te dicen los miembros de este gobierno que es que la gente, ¿no? La derecha, dicen, ¿no? Y la ultra, mega extrema derecha quieren conseguir en la calle lo que no consiguieron en las urnas, ¿no? Por las manifestaciones que se están haciendo por todas las calles de España y por la manifestación del pasado sábado en coche convocada por Vox, claro. Me imagino que a la izquierda se le habrá olvidado que cuando no les gustan los resultados de las elecciones fleta autobuses para rodear parlamentos, que por cierto, eso es lo que hicieron en Andalucía. O cuando no nos gustan el resultado de las elecciones salimos a quemar contenedores, a montar barricadas, romper mobiliario urbano y agredir a los antidisturbios de la Policía Nacional. Por cierto, el señor Iglesias, que le encantaba, ¿no? Y dice que se emocionaba cada vez que veía a una persona a palear a un antidisturbio. El señor Iglesias, que por cierto, azotaría hasta que sangrase a Marilo Montero como buen machista que es. Y el señor Iglesias, que por cierto, no le gusta que a su padre le llamen terrorista, pues sería bueno que se pasase por Twitter y recordase como el señor Iglesias ha llamado terrorista a todo el mundo. Y su mujercita era el que hablaba de los recortes al rey vendrán con guillotina, ¿no? Por lo tanto, esta gentuza totalitaria de extrema izquierda, chavista, lo chaychescu, españoles, como es el señor Iglesias, la señora Montero y todos los dirigentes, ¿no? De ese partido político que siguiendo las directivas de la Unión Europea, en el cual compara el comunismo con el nazismo, debería de estar ya ilegalizado hace tiempo. El partido del señor Iglesias, que en muy pocos países de Europa un partido de ese estilo sería legal y sería democrático. Por cierto, los mismos que luego dicen que en Hungría, que en Polonia no hay democracia. Precisamente cuando en Hungría y en Polonia no hay partidos golpistas, no hay partidos comunistas, no hay partidos que defienden a la banda terrorista ETA como hace Bildu. Por lo tanto, hombre, yo no sé dónde hay mejor democracia, si en España o en Hungría o Polonia. Claramente, en lo segundo, ¿no? Pero bueno, hay que decir que tampoco nos debería de sorprender, ¿no? Estas palabras de señor Iglesias en la comisión de reconstrucción, la reconstrucción para, evidentemente, pues cambiar a un nuevo régimen, ¿no? Veremos a ver también qué se le ocurre con el tema Marlaska, que sí que es cierto que yo, bueno, debería ya estar detenido, debería estar procesado, debería estar sentado en el banquillo de los acusados, por supuesto, debería también de haber dimitido hace tiempo. Recordemos que desde el momento en el que el ministro Marlaska dimita, pues perderá la condición de aforado. Y, evidentemente, el señor Marlaska ha cometido muchos delitos. El señor Marlaska, por supuesto, comete delitos revelando el informe de la Guardia Civil que tendría que ser secreto, como comentamos ya en el último vídeo. Va en contra del artículo 550 de la Ley Orgánica del Poder Judicial porque no puede purgar a un Guardia Civil o a un funcionario público que en este caso dependa de jueces y fiscalía sin ningún tipo de motivo, sin la autorización de jueces y fiscalía. Y, además, durante el transcurso de la investigación, como estaba haciéndose Guardia Civil, por lo tanto, hombre, quien está acabando con la democracia, quien acaba con la división de poderes y, por lo tanto, acaba con la democracia, quien no respeta la Constitución, quien no respeta la ley, no es Vox, señor Iglesias, no es el partido de Iván Espinosa de los Monteros. Quien no respeta la democracia, quien no respeta la ley, quien está acabando con la división de poderes y, por lo tanto, cercenando libertades, son ustedes. Es el gobierno de España en el cual el señor Iglesias forma parte, ¿no? Y lo he dicho, sinceramente, pues para estar en semejantes pantomimas, ¿no?, como son estas comisiones de reconstrucción, pues bien, ¿qué hizo Iván Espinosa de los Monteros en abandonarla después de esas graves declaraciones del señor Iglesias? Que, lo he dicho, puede llamar a todos de cualquier cosa que no pasa absolutamente nada, pero luego, si le llaman a él algo, se pone a llorar. Como, por cierto, Meritxell Batet, Meritxell Batet, la dictadora del siglo XXI, sí, porque, bueno, ayer Cayetana Álvarez de Toledo, me imagino que todos visteis lo que ocurrió en el Congreso de los Diputados, y la señora Meritxell Batet, sin ningún tipo de potestad, sin ningún tipo de norma que la ampare, borró del diario de sesiones las palabras de Meritxell Batet, y eso es gravísimo. Todos vimos en directo cómo la señora Meritxell Batet borra del diario de sesiones las palabras de Cayetana. Pues bueno, imaginaos cómo nos cuenta la historia de 1936, cuando no había imágenes, cuando no había nada, y cuando cualquiera podía tergiversar. Imaginaos cómo nos la cuentan. Y bueno, señores, pues simplemente hasta aquí este pequeño vídeo, como siempre, si os ha gustado, le podéis dar a like, os podéis suscribir, podéis dejar un comentario, en la descripción del vídeo tendréis, como siempre, correo de contacto, Instagram, Twitter, y listas de reproducción que pueden ser de vuestro interés, y nosotros ya nos vemos en los próximos días, semanas, con más vídeos aquí en el canal. Hasta luego.